Pepe Tito, le presento a una amiga, Ariana. Hola, Ariana. ¿Qué tal, Co? Hola, bien. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola. Hola. Eh, Charito, ¿sabes cómo sigue mi compadre Coqui? ¿Yo qué sé? ¿Cómo que no sabes? Has estado todo el día en la jato, ¿no lo has visto? Bueno, pero ¿por qué me preguntan a mí, Pepe? Debe estar en tu cuarto. Pero, Charito, qué insensible eres, ¿ah? Él quedó mal por salvarte. Yo ya se lo agradecí. Y recuerda que lo libré de la cárcel por acosador. Así que ya estamos a mano. Ah, o sea, ¿están parches? No, 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 no. Un momentito. Mi opinión sobre él ni ha cambiado ni va a cambiar, Pepe. Ya, pues, Charito, no seas pesada. No soy pesada, Pepe. Yo ya lo perdoné, pero que ni espere que le sonría como si no hubiera pasado nada. Tampoco. Escúchame, Charito, es mi pata. Es una buena persona, ¿no? No es como tú crees. Mira, a ver, escúchame, dime una cosa. A ver, ¿cuándo yo, cuándo he tenido un amigo acosador? A ver, dime. ¿Ah? Ya, pero ¿qué haces con la vida? ¿Qué haces en el fin de semana? ¡Tito! ¿Puedes vivir un momento? ¿Qué pasa, Charito? Tito, ven. Ya regresé, ¿eh? No me demoro. Habla, habla, habla. Ni se te ocurra intentar algo con Mariana. Por favor, Charito, solo estamos conversando. Ella es una chica decente, es mi amiga y no puede permitir que te propases con ella. Qué feo, Charito. Ay, por favor. ¿Por qué tienes ese concepto de mí? Ah, ¿por qué? Pregúntale a toda la chica con la que te has metido. ¡Pepe! ¡Basta! ¿Por qué no te llevas a Tito mejor arriba, ya? Y se vayan a hacer sus cosas. Está bien, ya. Vamos, compadre, vamos. Ya, vaya, vaya. Escúchame, tienes que darle una oportunidad a Coque. No. Es súper padre. Ya, te he dicho que no, Pepe. No, no y no. ¡Tito! ¡Basta! Sí, ya. Bien, pal, Teresa. Ya, por favor. Palta, palta. Por favor, basta. Palta. ¡Basta, Tito! ¿Todo está bien? Perdón. Este es el fumón de la naturaleza. Ay, bien, qué bonito. Le encanta dibujar. Sí, lo que es lindo. Ama dibujar, mi amor. Bueno, y se salió. A ver, mi amor. Charo, me tengo que ir. Ay, sí, ¿verdad? Cómo se ha pasado la hora y a qué hora será. Pero la he pasado muy bien. Y tu nieta es linda. Es hermosa. Te acompaño. Ya. Vamos a acompañar en la humanidad. ¿Qué quieres? Déjala que pinte, ni te preocupes. Esa es peneza. Ay, ¿ya te vas? Sí, se me hizo tarde. Ay, pero regresa cuando quieras. Si eres amiga de la Charito, serás siempre bienvenida. Hablando de amigos, ¿cómo es el Coque, ah? Yo qué sé. ¿Por qué todo el mundo me pregunta por ese hombre? Ay, Charo. Ya, no te pongas así. Ese hombre te salvó la vida. No, 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 Tere. Tampoco fue así. Solo evitó que me robaran. Pero eso ya fue bastante, ¿no crees? Charo, dale una oportunidad. Ese hombre está haciendo méritos. Bueno, mi opinión sobre él no va a cambiar. ¿Qué intransigente te estás poniendo, Charo? ¿Tú qué opinas? Eh, bueno, yo no sé muy bien qué opinar porque no sé de quién están hablando. Algo te comenté sobre el amigo de Pepe que me faltó el respeto. Ah, el que ahora vive arriba. Má, eso, para mí mala suerte. Ni tan mala suerte, Charo. Porque si ese hombre no aparecía cuando te estaban robando, yo no me quiero imaginar. Ah, ahora creen que porque evitó que me roben, tengo que tratarlo como si nada hubiera pasado. Charito, además el muchacho sufrió una severa lesión por ayudarte. Ah, ya lo sé, don Gilberto. Y ya se lo agradecí. ¿Qué más quieren que haga? Que lo aceptes, Charo. Que cada vez que escuchas un hombre no pongas esa cara tan dura y tan fría. ¿Tú qué opinas, criatura? Eh, Charo, comprendo que al comienzo hayas sentido mucha indignación, pero creo que todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no? Y si él hizo algo bueno por ti, entonces seguramente es una buena persona. Sí, adelante. 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 ¿Qué es? ¿Quién? ¿Y eso? ¿Y esto qué hace aquí? Está bueno esto, ¿eh? ¿Pero cómo llegó hasta aquí? Oigan, ¿ustedes compraron esto? ¡Un chifón! No puede ser, compadre. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Lo compraron o no lo compraron? Nosotros no lo compramos. ¿Lo hicieron? Tampoco. Entonces, ¿cómo está acá? La respuesta es clara. Y tiene un solo nombre. Charito. Listo. Ya fui agradecida. Ahora que no me vuelva a dirigir la palabra hasta que se vaya. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Charo? ¿Qué tiene que ver Charo en todo esto? Claro. ¿Quién crees que te preparó el chifón y te lo dejó como regalo? ¿Charo? No, no creo. Entonces, ¿qué más? La Charo es especialista preparando chifones y es su principal arma. Arma. Oye, güey, no estará envenenado, ¿no? No, ya, lléveme, me estoy sintiendo. No, 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 tranquilo, hermano, tranquilo. La Charo sería incapaz de hacer algo así, tranquilo. ¿Y por qué dice que es su principal arma? Su principal arma de conquista. ¿De conquista? Ajá, pero escúchame, qué raro que no te lo haya entregado así personalmente, ¿no? ¿No te ha dejado alguna tarjetita, alguna vaina por ahí? No, no, tocaron la puerta, salí y estaba ahí. Caramba, esta vez se está operando de manera distinta. Lo sembró nomás. ¿Qué tal, Charo? Caleta nomás, pero va con todo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué están tratando de decirme? Está claro, pecoquito. ¡La Charo quiere contigo! Pero si ella me odia. Pero del odio al amor hay un solo paso. Además, ya te mandó la chifoseñal. Sí. Es increíble, ¿ah? Pero cierto. La Charo hace rato está que pide y ya te echó el ojo, ¿ah? Sí, sí, sí. Escúchame, ¿seguro? Desde que la salvaste de esos choros, se dio cuenta que eres el hombre de su vida. Bueno, tiene sentido, ¿ah? Ahora la pelota está en tu cancha. ¿Ustedes creen? Claro, pues, hermano. Ella ya dio el primer paso, ahora te toca a ti. A ver, espera, espera. Tú mismo me dijiste que no chocara con ella porque es de la familia. No, 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 pero eso era antes, antes. Te es pretérito, compadre. Pero ahora ella misma se ha mandado contigo. Quiere contigo, hermano. Te ha mandado la chifoseñal. Sí. Clarísimo. Muchas gracias por el regalito. No debiste molestarte. Lo mínimo que puedo hacer por un hombre tan valiente como tú. Te debo la vida. Te lo debo todo. Dime, ¿qué más puedo hacer? Lo que tu imaginación pida, te lo cumplo. No me mires así, por favor. ¿Así cómo? No, así. Vamos, vamos. Sé que te mueres por hacerlo. ¿Ya sabes lo que tienes que hacer, no? Sí, más o menos. ¿Qué peras, pues, compadre? ¿La chifoseñal? Sí, sí, sí. No, así. No, así. No, así. ¡Gracias!